Remedio casero para curarse de azúcar en la sangre y curarse de la diabetes. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta infunción para curarnos de la diabetes es el clavo de olor, aquí tenemos el clavo de olor, puede ser esa cantidad, tres tillitas de canela y la alquitirria. En algunos países le llaman tuna a esta planta, pero aquí en RD le dicen alquitirria. Solamente tiene que coger un litro de agua, ponerlo a hervir, ya que el litro de agua está hirviendo, le coloca esta cantidad de clavo de olor, tres tillas de canela y pica en pedacitos pequeños después que lava esta hoja de alquitirria. La lava muy bien, le quita las espinitas, la pica en pedacitos pequeños y la pone a hervir. Eso es bastante bueno para normalizar la azúcar en sangre, para que la diabetes vuelva a su normalidad. Es muy bueno, eso es lo único que debe de hacer. Poner a gel, ver este té. El clavo de olor está cargado de antioxidantes, vitaminas y minerales, aceites esenciales y nutrientes buenos para normalizar la diabetes. La canela también está cargada de antioxidantes, tiene muchos ingredientes buenos para normalizar la diabetes. Y mi hermana se curó de la diabetes solamente utilizando esta planta, la alquitirria. Ella tenía una diabetes alta y lo único que necesitó fue poner a hervir una hoja de alquitirria o tuna, como tú le llamen tu país, en un litro de agua. Le colocó esa cantidad de clavo de olor y tres tillas de canela. Se bebe una taza en la mañana antes del desayuno y una taza en la tarde antes de la cena. Durante 15 días, ya después que usted vio que su azúcar se normalizó en la sangre, entonces la para y si quiere lo vuelve a repetir y el mes siguiente vuelve y lo repite. Pero no debe de dejar una consulta a su médico. Pero esto es bastante bueno para normalizar azúcar en sangre para curarse de la diabetes. La alquitirria está cargada de vitaminas, minerales y nutrientes y algunos ingredientes que son muy buenos para curarse de la diabetes. Comparte el video para que llegue a otra persona que lo necesita. Dale me gusta al video y Dios me lo bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.